La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, participó hoy en el primer foro de Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. Durante su participación sostuvo que uno de los aspectos a valorar de las mesas de desarrollo son su carácter preventivo. Normalmente las mesas de desarrollo, como pueden apreciar de esos cuadros, están integradas por submesas que le llamamos de trabajos o submesas técnicas, que normalmente una se dedica a todo lo que son los proyectos sociales, salud, educación, la de procesos productivos para generar justamente actividades de producción, de desarrollo de las personas de la zona, los proyectos de infraestructura que incluyen saneamiento, carreteras, todo tipo de infraestructura, muelles de repente donde estamos en la costa y la última que básicamente está referida a proyectos, se llama proyectos ambientales o prevención ambiental. Señaló además que permite un intercambio de opiniones para llegar a una solución. La intención que tenemos en el gobierno es ir antes y establecer la mesa de desarrollo desde, como les digo, el inicio. Pero en este momento igual ya están funcionando y han dado resultado en varios lugares que les explicaré después. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, el cambio de percepción de la situación previa a un posible conflicto social. Si en la mesa de desarrollo se explica el proyecto, diríamos, se responde adecuadamente ante los posibles temores, expectativas que tenga la población de los impactos negativos que pueda causar el proyecto y cómo se ha considerado mitigar los mismos, las personas comienzan a cambiar la percepción que tienen respecto del proyecto específico. Finalmente, dijo que permite al Estado involucrarse con la población. Las mesas de desarrollo constituyen una oportunidad para encauzar las demandas insatisfechas de la población involucrada. Muchas veces en las mesas de desarrollo se ven temas que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto que se va a desarrollar en la zona. Pero es el momento en que la población siente la asistencia del Estado, la presencia del Estado en su zona, para poder justamente transmitir todas sus demandas insatisfechas y que van canalizadas probablemente a mesas que no tienen, vuelvo a repetir, las mesas de trabajo que no tienen nada que ver con el proyecto en sí. El evento contó con la participación de agricultores y dirigentes de la provincia de Cocra Chacra y Valle de Tambo, zona donde se encuentra actualmente el conflicto del proyecto Tía María, siendo escuchados por la ministra. Si ellos hablan realmente de un diálogo, pues entonces que estén presentes. Y si no están, señora ministra, estamos nosotros los que queremos la inversión, los que queremos realmente un desarrollo de un pueblo. Minem TV Perú, progreso para todos.